¿Qué es el crimen organizado? Uno de los aspectos positivos de la reforma fiscal es que significa un golpe para las operaciones financieras del crimen organizado, las cuales dominan la informalidad mexicana con 70% del volumen de dinero que se mueve en la economía informal. No solamente en todo el sector de la informalidad, o sea, tenemos datos ya que parte del crimen organizado utiliza figuras jurídicas establecidas para lavado de dinero y está realizando actividades que en otro momento, que en otra situación estaban dentro de la formalidad, ¿no? Como por ejemplo la exportación de minerales a Asia, etcétera, etcétera. Entonces, para eso también existe la ley antilavado que en días pasados, en meses pasados, perdón, entró en vigor y que además, más allá de perseguir a los contribuyentes, es efectivamente para evitar el lavado de dinero y operaciones ilícitas, ¿no? Y que tiene mucha relación con la reforma fiscal. El experto reconoce que es un asunto que se había complicado con el auge de los últimos 10 años de las organizaciones delictivas y la diversificación de sus actividades económicas. Sin embargo, para Jalisco no es un caso nuevo. Los grupos de narcotraficantes en los ochentas penetró a la sociedad tapatía en términos de agencias de vehículo, de terrenos, etcétera, etcétera. Y siempre hemos tenido ese fenómeno, ¿no? Ahora sí tenemos que entender que tienen mejor preparación, tienen... Son más empresarios. A los hijos que además tuvieron la oportunidad de ir a buenas escuelas y diversifican y utilizan figuras jurídicas para situaciones fiscales, ¿no? Y en ocasiones cuando uno lo lee o cuando uno revisa estas notas, se da cuenta de que tienen muy buenos fiscalistas. Entre los aspectos negativos de la reforma fiscal, sin duda está que las personas morales siguen encontrando caminos para evadir impuestos, mientras el contribuyente menor está enfrentando una realidad más difícil. Para Milenio Noticias, Agustín del Castillo.